2021 Juntos con esperanza Juntos con esperanza Vamos juntos Que empiece una nueva formata Vamos juntos Que ya no hace falta nada Todo lo mejor ya tiene otra forma Unidad para la mundo Con esperanza la mirada Vamos juntos Y a sumar toda la gana Vamos juntos El compromiso compartido Nos hace el destino Delirido de lo bueno Es un segundo 2021 Juntos con esperanza La mirada Juntos con esperanza Layla Y a sumar toda la gana Vamos juntos El compromiso compartido Nos hace el destino Delirido de lo bueno En Джuntos con esperanza Unidad para las mmm Ciencias sonor Con esperanza la mirada Vamos juntos Y a sumar toda la gana Vamos juntos El compromiso compartido Nos hace el destino El imp 1964 El cura Con esperanza la opinión Es un segundo 20 � ¡Suscríbete! 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 Siento que ya nada es igual Luego de este momento hay un movimiento por dentro Como una semilla que va con el paso del tiempo Dejando el fermento, lo siento Te miro y me puedo encontrar No soy el mismo que fui ayer Cruzarme con vos me renueva el aliento Para desafiarme a mostrar Mi mejor versión y crecer desde adentro Por eso te animo y me sumo contigo La oportunidad va a llenar de sentido No tengas miedo y dale al intento Anda y descubríte en cada encuentro No soy el mismo que fui ayer Cruzarme con vos me renueva el aliento Para desafiarme a mostrar Mi mejor versión y crecer desde adentro Por eso te animo y me sumo contigo La oportunidad va a llenar de sentido No tengas miedo y dale al intento Anda y descubríte en cada encuentro En cada encuentro En cada encuentro Siento que el Juan es como mi casa. Nos ayuda a nosotros mismos a crecer como personas y darnos cuenta de muchas cosas. Siento que el Juan es como mi casa. Siempre el estar contigo y el caminar contigo creo que es algo muy importante y de lo que yo me llevo del Juan. Lo que es la tarde para mi es donde está la vida ahí del Juan. La combi es una fiesta. Un espacio en donde todo el mundo se puede expresar. Y ganar la combi es como el orgullo del Juan. Te formás como persona que ves otra realidad. De verdad te da la oportunidad de concretar, de que no quede en la idea y de ir al encuentro. Que te prepara también para el futuro en la vida. Ahí va, te preparan como persona. Yo hay clases de quinto que no me olvido más. Me impresionó mucho esa sensación de familia que se tiene. De que de verdad perteneces y que tenés a alguien que se preocupa por vos y que quiere lo mejor para vos. Es muy salado eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Siento que el Juan es como mi casa. ¡Gracias! Nos ayuda a nosotros mismos a crecer como personas y darnos cuenta de muchas cosas. Siempre el estar contigo y el caminar contigo creo que es algo muy importante y lo que yo me llevo de Juan. Lo que es la tarde para mí es donde está la vida ahí de Juan. La combi es una fiesta. Un espacio en donde todo el mundo se puede expresar. Y ganar la combi es como el orgullo de Juan. Te formás como persona, que ves otra realidad. De verdad te da la oportunidad de concretar, de que no quede en la idea y de ir al encuentro. Que te prepara también para el futuro en la vida. Ahí va, te preparan como persona. Yo hay clases de quinto que no me olvido más. Me impresionó mucho esa sensación de familia que se tiene. De que de verdad perteneces y que tenés a alguien que se preocupa por vos y que quiere lo mejor para vos. Es muy salado eso. ¡Gracias! 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 Y preparamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó. ¡Síganme! Y yo los haré pescadores de hombre. Al instante, dejaron las redes y los siguieron. Más adelante, vio a otros dos hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. olor de Dios. Palabra de Dios. Amén. la misa en este patio y emocionados hasta las lágrimas, dejábamos pasar por el corazón todo lo que el Juan nos había regalado. Hoy, con una memoria agradecida, pero esta vez, junto a nuestros padres, educadores, familias, amigos y amigas, volvemos para decir gracias. Nos queremos despedir de esta aventura que duró tres, dos o un año, pero que marcó nuestra vida diciendo y diciéndonos unos a otros gracias. En los últimos seis años, yo despedía a la generación, pero me quedaba en el Juan. Hoy, después de siete increíbles años, me voy con ustedes a donde Dios quiera. Pero el centro del proyecto del Juan son los alumnos. Hoy son ustedes los protagonistas, como lo han sido todos estos años. Quiero prestarle la voz ahora a uno de ustedes, que el viernes, en la misa, nos decía lo siguiente. Lunes 8 de marzo de 2021. ¿Sabés qué? El primer día de clases es bastante diferente a lo que imaginé. Miro de aquí para allá, camino de allá para acá. Dicen que somos menos porque algunos están en alguna parte de una pantalla, pero te aseguro que este lugar está repleto de gente. Apenas puedo distinguir un montón de miradas inquietas que se arriman, sigilosas, al salón de clases. Créeme, no te miento, y mirá que me esfuerzo. Suspiro, uno, dos y tres. Acá tapabocas, ahí también tapabocas. Detrás siento de nuevos nombres que apenas me atrevo a suponer. Es martes, luego miércoles, después jueves y al fin viernes. Esta historia es la nuestra, y en el Juan recién comienza. Jueves 15 de junio de 2022. Se vienen los parciales, ¿sabés? Todavía no sé muy bien cómo me voy a organizar, pero hay algo más que te quiero contar. Hoy me preguntaron cuándo fue la última vez que perdí la noción del tiempo. ¿Te acordás de la jornada de integración? ¿De lo que gritábamos después en aquel campeonato del interno? ¿De lo que me dijiste en aquella charla? ¿De lo que compartimos en esa misa? ¿Te acordás de la combi de María, del partido de truco, en el resonar del patio? ¿Te acordás de la clase, del grupo, o de aquel canto que nos gusta tanto? ¿Te acordás de la noche? Todavía no encuentro una respuesta, ¿sabés? A lo mejor a vos se te recuerda algo. Viste que ya es mitad de año, miro atrás y paso raya. Pienso en los sueños que nacieron, en las personas que abrazamos, en las distancias que rompimos y en los encuentros que marcaron. En las preguntas sin respuestas y en los silencios largos. En las cosas que no entendimos y en los consejos que no nos funcionaron. Pienso en la magia que sentimos, en las sonrisas y en los llantos, en los amigos y en los hermanos. Y en todo eso, por si fuera poco, pienso en que hay un Dios siempre cercano, el de la ternura y el amor, el sencillo, el amigo, el Dios de los encuentros. Dios, aquí estamos, ahora miro adelante, esta aventura es nuestra y continúa. Estas palabras me dan paso a hablar de este Dios de los encuentros. Jesús en su vida tuvo muchos encuentros. Los evangelios nos hablan de ellos. María Magdalena y Simón Pedro, Saqueo y la mujer adúltera, el ciego Bartimeo, Jairo y su hija, Lázaro y Marta y María y Mateo y el joven rico. Y todos los hombres y mujeres que se cruzaron en su camino. En los encuentros con Jesús, que nos relatan los evangelios, se ve cómo marcó para cada uno de ellos y ellas de manera definitiva sus vidas. De él aprendimos que el encuentro para ser humano tiene que ser gratuito y que para que haya encuentro tiene que haber movimiento. La vida del Juan XXIII está marcada por distintos encuentros. Encuentro con Jesús, encuentro entre amigos y amigas, encuentro con educadores y compañeros de clase, encuentro con niños y familias de los distintos servicios y apostolados, encuentro con la gente, nuestros hermanos en situación de calle, encuentro en el patio, en el recreo y en la clase. El encuentro de cada mañana al llegar al Juan y el encuentro de despedida cuando te ibas. Encuentro de combi y de misa a tercera, encuentro para compartir la mesa y para confiar un secreto, encuentro para pedir por la salud de Nico y encuentro para agradecer la vida, la familia, los amigos, encuentros, encuentros para agradecer la fe vivida y celebrada en los sacramentos de la comunión, del bautismo, de las confirmaciones. Días de encuentro con noticias lindas que nos provocaron alegría y felicidad y también la noche de tristeza y dolor que nos anunciaba la partida de victoria al cielo. Ella también fue parte de tantos encuentros. Ahora vive el mejor de todos los encuentros que un ser humano puede tener. Al final, nos damos cuenta que no se trata simplemente de ver, sino de mirar. No se trata simplemente de oír, sino de escuchar. No basta con pasar al lado de las personas, sino que hay que detenerse y comprometerse con ellos y en las cosas que realmente importan. Hoy en la mañana, y para no llorar ahora, lo hice hoy, preparando este momento, me puse a mirar algunas fotos de estos años. Cuéntanos, cuánta vida compartida. Y me voy al 2021, la revuelta y el baile del monstruo, el tapabocas, el saludarnos con el puño, gritos de algún educador, busque el tapabocas, caso COVID en el Juan, aislamiento, primeras combis, muchos nervios, escritos los sábados, las exigencias del estudio. Y llega el 22, primer Campajuan, algo magnífico, las combis ya más organizadas, porque artístico con Bob Esponja se pasó, porque los humanísticos con los Minions también, porque los internos ese año los ganó CC, porque la misión de Juan Lacazze fue un momento único, porque los parciales y los escritos y el estudio nos exigía. 20-23, Campajuan, los pogos, las sensaciones increíbles, la canción de la generación siempre unidos, la radio del Juan para poder expresarse y contar lo que vivimos, último recreo de 20, banderas, espumas, masa exigencia en el estudio, categoría A para muchos, B para muchos, C también para algunos. El oratorio Maracaná, los animadores, ECOB eliminado de la combis, ¿se acuerdan? El campeonato de fútbol, el final, cerrado, la cancha por seguridad, INGB campeones, interno de básquet, el poder competir entre las generaciones, la última tarde, el momento emotivo, la misa, que lindo, escuchar la palabra, comulgar con Jesús. ¡Qué dichosos han sido ustedes! Porque sus padres le han posibilitado venir al Juan y tener un montón de educadores y educadoras que los han acompañado, pero sobre todo, los han querido y les han demostrado el cariño. Y vuelvo a la voz de este compañero de la generación. Ahora me acuerdo qué hago acá, viernes 17 de noviembre del 2023. Hoy abrí el anuario y me di cuenta de casi todo, de que casi todo acá está teñido de encuentro. Acá lo han llamado magia y en algo capaz tienen razón. Hay magia cuando semana a semana nos encontramos con un montón de personas distintas a mí, pero con otro tanto de cosas en común para descubrirnos y descubrir a los demás con lo transformador que eso pueda llegar a ser. Hay magia en dejarse permear por las historias ajenas, las del Juan y las de afuera, y con ellas conmoverse, reflejarme, indignarme y maravillarme. Hay magia en encontrarnos a crear, en construir historias, en descubrir sonidos, en aprender en conjunto y en sostenernos mutuamente. Hay magia en cada vínculo que se forma, en cada amistad que surge, en cada enamoramiento y en cada espacio compartido. Hay magia, ¿sabés? Porque hay encuentro. A veces parece que toda esa magia que llamamos Juan termina. ¿Y sabés qué? Es difícil imaginar dónde irá tu historia y mi historia, pero quizás podemos empezar de nuevo. Viajar a la hoja en blanco, despojada de ideas y conceptos, dejar las tormentas que ahogan, los huracanes que distraen, y regresar a la brisa suave, al joven de hace dos o tres años. Volver allí, donde es difícil imaginar un final, pero también al instante como hoy, donde se guarda la vida con todos sus matices y colores, y atesora a su alrededor un montón de sueños, rostros y anhelos. Pero, ¿sabés qué? Al final, creo que no basta que las cosas terminen, porque en la gramática de la vida espiritual, que no es otra cosa que lo que llamamos Dios, todo puede ser y siempre empezar de nuevo. Queridos amigos, en esta Casa Salisiana, nos hemos invitado a vivir cada día el Evangelio de la Alegría. Don Bosco descubrió el deseo de felicidad presente en los jóvenes y los plasmó en los lenguajes de la alegría, del patio y de la fiesta, señalando siempre a Dios como fuente de la verdadera alegría. Espero hayan disfrutado la pedagogía de la bondad, la amorevolezza de Don Bosco, entendida como bondad cercana y cariño demostrado, rasgo característico de su metodología pedagógica. Hemos respirado sistema preventivo, la esencia de la sabiduría pedagógica de Don Bosco, esa experiencia espiritual y educativa que se funda en la razón, en el diálogo, en la fe, en el amor. La educación es cosa del corazón. La pedagogía de Don Bosco y su éxito como educador era su persona. Su inteligencia, corazón, voluntad, fuerza física, tiempo, energías y todo su ser, estaba orientado a hacer el bien a los jóvenes, a promover el crecimiento integral, a desear su salvación eterna. Por eso las educadoras y educadoras del Juan nos preocupamos cada día por vivir con ustedes esta experiencia. Para finalizar, me permito un breve párrafo muy personal. A cada una y a cada uno de ustedes que hoy dejan el Juan, les digo en primer lugar, esta será siempre su casa. Gracias por todo lo vivido. Gracias por la alegría de cada día. Gracias por tantos mates compartidos. Tanto patio disfrutado. Por tantas charlas, confesiones y misas. Gracias por el saludo y el cariño demostrado. Gracias porque cada uno y en cada una de ustedes fueron un lindo motivo para levantarme cada día y encontrarle sentido a la jornada, aún en los días más oscuros que he vivido. Y un gracias muy grande, porque fueron un signo del amor de Dios para mi vida. Como decía Don Bosco, los quiero y los quiero felices ahora y en la eternidad. Gracias. 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 Bueno, y esta despedida que nos regaló Hugo, que es un repasar, un pasar por el corazón de vuelta a tantas vivencias, fue para él seguramente muy emotivo y lindo. Y también la generación de sexto lo fue haciendo, también la gente que estuvo preparando este momento, los delegados, delegadas en particular, que hace dos meses empezamos a reunirnos, a imaginarnos este momento, dijimos, bueno, de qué manera queremos despedirnos o qué palabras queremos decir. Y bueno, hubo un grupito de delegados que se ofreció para elaborar una carta de despedida, que así les vamos a pedir a ese grupito que se pare y que venga para acá al escenario para regalarnos este momento. Era la invitación que pasara a todo el grupo, no sé si quieren pasar todos los que leen y los que no leen también, o van a pasar solo los lectores. Bueno, entonces le damos la bienvenida al escenario de la Merapia Dutra, a Martín Salliomo, al Lolo Costabile y a Santi Cocco. Bueno, parece mentira, ¿no? Hoy, 3 de diciembre de 2023, podemos decir que nuestro recorrido en esta casa está llegando a su fin. Parece ayer cuando veníamos a inscribirnos, rezando por conseguir un lugar y así vivir la experiencia del Juan, de la que tanto habíamos escuchado hablar. Pensar que hubo muchos que quedaron hasta último momento para saber si tenían su lugar. Por eso, quiero que nos acompañen todos los presentes a recordar nuestro camino. Todo comenzó ese 1 de marzo de 2021 con el famoso Buenos Días de nuestro querido Hugo. Entramos por la puerta de Gaboto. Fue un día en el que todo era nuevo, raro, distinto. Movidos por el entusiasmo, las ganas, las fuerzas, nos adentramos en este viaje, del que estamos seguros que todo sacamos pasaje de ida, pero no de vuelta. Todo era una novedad. Nuevo liceo, nuevas personas, nuevos hábitos. Una nueva realidad que nos convocaba a todos. Esa mezcla de sentimientos inexplicables, llenos de nervios, miedos, euforias, que no nos dejan ni pensar. Ahí fue que nos preguntamos, ¿qué hago acá? No todo salió como esperábamos. Conocimos al Juan de una manera distinta. Podemos decir que para algunos fue detrás de un tapabocas, y para otros fue detrás de una laptop. Pero que, sin duda, comenzamos juntos con esperanza en la mirada, sin saber lo que nos esperaba. La vuelta a la presencialidad nos mostró lo que realmente era el Juan. Ver el patio repleto de gente, música y risas. Las clases llenas de alumnos con esa capacidad de sentadera de la que tanto habíamos escuchado del querido Canario. Nos mostró entonces un lugar donde todo fluía por sí solo. Donde renacían cada uno de nosotros esas ganas de más. Cuanto más acercaba el fin de año, cada vez más cosas pasaban. Nuestros primeros patios, el encuentro, las miradas, y descubrieron esos rostros que antes eran desconocidos, nuevas amistades. Por fin pudimos vernos de frente, sin pensar en nada, nada más. Tuvimos la revuelta, un casi Campajuan. Meternos en el lago y saltar nuestros primeros pogos al ritmo del baile del monstruo. Cambiar de ambiente e ir al encuentro conociendo de otra forma aquellos que nos cruzábamos en el Juan todos los días y que apenas conocíamos. Pero también se acercaba una decisión que muchos veníamos posponiendo. Elegir qué hacer el año que viene. Ese primer gran dilema. Fueron muchas reuniones con el DOE, de vocacionales, charlas con amigos y familias. Conocernos un poco más a nosotros y descubrir qué queremos ser. Pero al final todos tuvimos que tomar una decisión. Aunque al correr del año siguiente algunos decidieron cambiarla. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, estamos de vuelta acá. Un nuevo año. Muchos de nosotros contentos por el reencuentro con muchas caras ya conocidas y listos para conocer nuevas. Para los recién llegados era estar perdidos en un mar de gente. Entrar a salones repletos de personas, grupos de amigos ya armados, clases súper calladas y un ambiente que aparentaba ser tranquilo. Luego, con el recreo de 20, las jornadas de integración, las dinámicas de grupo, posibilitaron esas miradas y esos encuentros que hicieron que se sintieran un poco más en casa. Y llegaron las primeras combis. De la nada todos éramos expertos de viajes y animadores de Disney. ¿Quién daba más por un saludo de un profesor en Instagram? A pesar de esa competencia, en el fondo lo que más disfrutábamos era la cercanía y la emoción de compartirla. Ay, perdón. Sin embargo, no era solo ganar la combi, era ser el campeón de la combi. Cómo olvidar esa venecia artística y esos niños humanizados. El Campajuan fue mágico, literalmente. No estaba a Tini, pero teníamos a Melano. Una energía única. Se sentía en el aire. Con más de 700 personas que resignaron su fin de semana para dormir en medio de costas en carpas todas desechas. Incontrolables pogos y un guiso que nos hizo pasar la mayor parte del campamento en el baño. Más allá de eso, fue una experiencia que queda guardada en el fondo de nuestro corazón y que nos unió como comunidad. Por otro lado, estuvo el CampaLink. Un momento en el cual realmente logramos llevar al máximo el concepto de esta actividad. Un espacio donde pudimos conectar mediante la ayuda de los demás y compartir la esencia más íntima de nuestro ser con los demás. Fue una experiencia que no solo nos dejó recuerdos entre nosotros, sino que también con el resto de las generaciones. También estuvo el proceso de JMS. Empezar de Cero en Chacarita, siendo nosotros los encargados de animar a aquellos niños. Tardes inolvidables donde el tiempo parecía irse volando. Momentos nos abrieron las cabezas y nos hicieron cambiar nuestro punto de vista. Como cierre perfecto del año, fue la misión de Juan Lacasse. Un pueblo en Colonia que logró cautivarnos. Nos dejó compartidas extensas, noches de reflexión y un corazón contento. Y llegó el momento que nadie quería. El último año. Pero para empezar nos parece prudente preguntar... ¿Y dónde está la gente del sello? Pudimos experimentar un último año súper intenso con miles de emociones. Disfrutando al máximo las actividades del Juan y muchas vivencias que tenían una característica en común. El encuentro. Encuentro que se vivió de diferentes formas en cada uno de nosotros. Ya sea con nuestros compañeros, gente de otras generaciones, animadores y educadores. La tarde nos hizo vivenciar de la manera más intensa el encuentro. Compartimos la mañana con los niños de Maracaná y las charlas sin filtro de link. Colaboramos en la creación de ideas en los tags. Exploramos maneras de preservar el entorno y dejar nuestra marca con Recrea. Nos conectamos con la fe y con quienes compartirla en CDF. Contribuimos con un pedacito de nuestras almas a través de la olla. Disfrutamos y vivimos en conjunto a través del deporte fortaleciendo nuestro espíritu en equipo. Se vinieron las últimas dos combis y con ellas las últimas dos oportunidades de llevarnos el reconocimiento tan deseado. Las dos fueron distintas, pero ninguna perdió la esencia que las caracteriza tanto. El sorteo de temas de la combi de María fue polémico. Nadie conocía su película. Pero más polémico aún fue el sketch de Cobé que nunca vio su final. La segunda estuvo acompañada por muchas emociones y por un gran elemento que se volvió protagonista. La lluvia. Pero al ser la última, cada clase la vivió de la manera más auténtica posible y eso le dio un toque personal a las presentaciones y stands. IGA y arquitectura, felicitaciones. Nos llevaron a lo más alto. Esa noche de agosto llegó también nuestra deseada tarde bosco. Y aunque de nuevo, lluvia, nada pudo apagar la llama de nuestro corazón. Hace poco, vivimos nuestro último Campajuan, donde nos convertimos en exploradores. Ahí nos encontramos con más gente con las mismas ganas de compartir y conocer que nosotros. A lo que nos dio aún más ganas que ese momento no se acabara nunca. Fue un momento que, sin darnos cuenta, nos ayudó a comprender que se acercaba al final de nuestro camino por el Juan. Otro momento que marcó la generación fue el proyecto del sexto artístico, Contraluz. Un espacio donde no solo la gente de la clase, sino que todos los que participaron tuvieron la chance de tener una conexión con su ser más profundo. Fue un espacio mágico que dejó recuerdos inolvidables. Como las clases terminaban, el interno también. Y se enfrentaron Inge B contra Hs en la final. Pero esto ya no se trataba de un campeonato interclase, sino de un campeonato entre generaciones. Estaba todo sexto unido para que Ingeniería gane. Ojalá hubiese sido así de fácil con las camperas. Fue un partido parejo que se vio interrumpido por los fuertes festejos del primer gol de Inge. Terminó siendo a puertas cerradas, así que podemos decir que fuimos la primera generación en ver un interno por streaming. Y como no podía ser de otra forma, Inge se llevó el título consagrándose campeón. Para algunos de ellos, la tercera vez que levantaban la copa. Esa misma tarde, volvimos a de Juan a compartir nuestro último patio. Un momento de encuentro lleno de juegos, charlas y risas. Todo terminó en una misa que, una vez más, interrumpida por la lluvia, conmovió a muchos de nosotros y nos hizo resignificar todo el proceso y lo que Juan había sembrado en cada uno de nosotros. Y ahora, solo nos queda agradecer. Agradecer a cada uno de nuestros compañeros y amigos. Pensar que cuando esto empezó, muchos eran desconocidos. Hoy, podemos decir que nos llevamos a amistades para el resto de nuestras vidas. Que estos vínculos no queden acá, sino que logren trascender más allá de este patio. Gracias por el apoyo del día a día, ya sea con un abrazo, una sonrisa o una palabra. Un especial agradecimiento a nuestros padres y familiares, quienes nos apoyaron e hicieron que esta oportunidad se haga realidad. Sin ustedes, no podríamos estar acá hoy, en nuestra grabación. Si bien nos queda toda una vida por delante, nunca está de más agradecerles a ustedes, quienes estuvieron y van a estar siempre para nosotros. También, agradecerles a esta nueva familia con la que nos vamos hoy de acá. A la familia de Juan, a Gerardo, a Canario, a Noni, a Roxy y a todos los animadores y educadores que nos acompañaban en este proceso. También agradecerles al equipo de mantenimiento, que dejaban un lunes después de una combi la casa impecable y siempre con una sonrisa. No podemos terminar sin agradecerte a vos, Hugo. Estuviste en cada momento, acompañándonos desde el saludo a la puerta, un truco en el patio y en las misas a terceros. Estamos todos de acuerdo que sin vos esto no va a ser lo mismo. Hiciste de nuestro pasaje para Juan una experiencia única e inolvidable. Hoy te vas, pero sabemos que en el patio siempre vas a estar. Fueron tres años muy intensos, de muchas emociones y momentos compartidos, de amistades encontradas, algunas perdidas e incluso amores. La alegría de estar con los que queremos, enojos con profesores y momentos más amarros. Podemos decir que disfrutamos mucho este proceso. Justamente, si existe una palabra que nos ayuda a definir nuestra generación es procesos. Fuimos creciendo, aprendiendo, conociéndonos a nosotros y a lo demás también, siempre yendo de menos a más. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo que hacíamos acá. Es increíble pensar que hace tan solo tres años entramos por primera vez a este liceo como estudiantes y que hoy lo hacemos por última vez. Igualmente, esto no termina acá. Hay un patio aún más grande que nos espera afuera para poder llevar todo lo que aprendimos y vivimos juntos. como el Juan nos enseñó ser agentes de cambio en la sociedad. Esto implica tener la capacidad de conectar con el otro y entenderlo sin dejar de conectar con nosotros mismos. Animarnos a salir de nuestra zona de confort a descubrirnos en cada encuentro. sabemos que las puertas de Juan siempre van a estar abiertas ya sea para una charla unos mates o simplemente volver a recorrer estos pasillos. Y hoy podemos decir qué hacemos acá hasta siempre Generación 23. Bueno, muchas gracias a ellos y a todos ustedes porque sé que son las palabras de todos y queremos aprovechar la presencia de estos delegados acá adelante porque tenemos un regalito para la generación que los queremos tener siempre presentes acá en el Juan así que le pedimos a Gustavo Peralta Alicia Richardson y Fernando Parada sus asistentes que lo traigan a este arriba. Buenísimo y se viene un momento importante ahora que es la ceremonia de entrega de diplomas así que vamos a explicar brevemente cómo es la forma en que vamos a entregarlo va a empezar el grupo de medicina a los cuales les vamos a pedir que se pongan de pie y se ubiquen al costado de el coro me dicen me dicen que hay un canto mientras la gente de la gente de me se acomoda y terminamos este momento con un canto antes de que se prepare la gente que se acompañe en ellos siendo muy joven aún fuiste llamada por Dios y así comenzó a nacer la historia de salvación fuiste María mujer María mujer de la abranza donde brotó la semilla de esperanza María tú eres auxilio de los que buscamos seguir tu camino enséñanos a entregar la vida a más sin medida y a llevar la cruz maestra enséñanos bueno ahora sí está pronto la gente de medicina le pedimos a los docentes profesores de este grupo que han compartido el año que se arriman al escenario también a la gente encargada de arrimar medallas que pueden hacerse presente para poder comenzar con la entrega a los docentes que andan a la vuelta se van arrimando y ya suben al escenario para ubicarse y a poder hacer entrega también damos la bienvenida nuevamente a escena a Alicia Richardson asistente de los grupos de medicina e ingeniería que lo va a ir llamando uno a uno para que pasen al escenario a recibir su diploma y su medalla buenas noches bueno esperamos un poquito que estamos repartiendo diplomas medallas ahí con los profes para empezar a a llamar a a mis queridos medicinas bueno bueno muy bien arranco llamando de a tres y nos vamos acercando vamos subiendo al escenario Nicolás Apud Paloma Boki María Pía Chaquillán bueno seguimos adelante Fausto Chopitea Martina Chulce María Paulina Cipriani Valentina Correa Juan Sebastián Correa Mirapalet Joaquín Debiase arriba nuevamente María Pía Dutra y seguimos y seguimos Rocío Ferraz Sofía Ferreira nos vamos acomodando para la fotito Daniel Ferreiro Sofía Frankenstein Luciana Galain y ahora María Candelaria Jairópolos la querida Federica Lapetina Guillermo Martínez Arriba Milena Méndez Méndez perdón María Eugenia Nota Roberto Bautista O'Neill Valentina Paz Carmela Pérez Guillermina Reyes José Ignacio Rodríguez Manuela Ruso Guadalupe Suárez Graciana Travers Candela Zarzay y por último Lara Cardoso Hola Bueno se prepara para la foto de medicina A se van acomodando los docentes a los costados del grupo y por delante y se va a ir preparando medicina B medicina B también se va arrimando al escenario a la izquierda del escenario para recibir sus diplomas y medallas las a la izquierda Bueno, medicina para la foto pronto, medicina A. ¿Ven así? Foto de la una, foto de las dos, allá adelante en Matamati, foto de las tres, fuerte el aplauso para medicina A 2023, bajan por este lado, medicina B se prepara ahora. Gracias. 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 ¿Estamos prontos, profes? Bueno, arriba, Julia Belagamba. Mateo Carreto, Juan Ignacio Craco, Martina Cuitiño, Thais Cuña, Gonzalo Díaz, arriba Carolina Duarte, Martina Epstein, Candelaria Ferrando, Seguimos con Victoria Figueredo, Clara Foti, Julieta García, Elena Gaudiano, Valeria Luzararian, Francesca Maglia, Josefina Mata, Francisco Nandín y Elena Navarro, despacito ahí. Fiorella Nicasio, Federica Núñez y Joaquín Pérez, arriba. Romina Rivas, Eliana Rodríguez, Ana Clara Rubio, Micaela Saliche, Magdalena Zaitún, Iván Soler, Lucas Trinidad y Joaquín Ventos. Agustina Viola y cerramos con Kiara Wixner. Y así cerramos con el Baby B. Se prepara la medicina B para la foto. El próximo grupo va a ser Agronomía. El próximo grupo va a ser Agronomía. Agustina Vandero. Estrata en laSwap. Es Planea. I know what you can do Just a simple touch And it can set you free We don't have to rush When you're alone with me I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming I feel it coming, baby Pronto la foto I feel it coming I feel it coming Foto de la una, foto de las dos Medicina de 20, 23 Fuerte el aplauso Se prepara Agronomía Y los profes de Agronomía Los convocamos a que se arriben en el escenario Para hacer entrega de medallas Y diplomas Y llamamos a su asistente Fernando Pará Se hace presente en escena nuevamente Para convocar a sus alumnos Para hacer entrega de medallas Y diplomas You don't have to run I know what you've been through Just a simple touch And it can set you free We don't have to rush When you're alone with me I feel it coming I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming I feel it coming I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming, baby I feel it coming I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming, baby I know what you said right there When you're alone with me I feel it coming, baby 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 Tantas cosas tendríamos que decir de esta agronomía, pero creo que no va a ser el momento. Bueno, esperamos un poquito, suben los docentes del grupo, también reciben sus medallas y diplomas para poder hacer entrega. ¡Agracamos! ¡Agronomía! Santiago Ayúden El meteorólogo Nicolás Asuncio Perdón a la familia Pero si se va a estar Nunca pasiva el cintadero Y también por atrás Lecima Rafa Martino García Manuel González Si necesitan alpargata Después por interno Les pasa el celular Santiago González Alfonso Garbón Facundo Ylalemio Pallapá El meteoróloga Excelente Todo al máximo Las faltas al máximo Al máximo Felipe Lugaro Se me acabaron los frutos secos Lucía Martínez Si necesitan saber algo de caballo Lorenzo Melch Todavía estoy esperando las manzanas Diego Molto Salma Jugo Delegado de la clase Mateo Repeso Matías Rodríguez Matías Soler Carlos Ferra Carlos Ferra Manuela Ceballos Gracias Agronomía Agronomía se prepara para la moto En Ingeniería A Va a ser el próximo grupo En recibir sus diplomas y medallas Se pueden ir arrimando En Ingeniería A ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y convocamos nuevamente a Alicia Richardson, asistente de este grupo de ingeniería. Para hacer mención a cada uno que va a recibir su medalla y su diploma. Docentes de Ingeniería A, convocamos para que suban al escenario. Pueden subir por la derecha del escenario para hacerlo más ágil. Esperamos un poquito que revisaran medallas y diplomas, y así poder comenzar a llamar a los alumnos. Convocamos a los profes, ya está arriba la profe Vero Firpo, de filosofía, Sandrita de TES, Virgi de Química. Presentamos a Adri Machense. Maxi y Mónica. Le pedimos a los alumnos que cuando pasen para las fotos, se arrimen bien allá atrás de Adri, bien apretaditos, porque somos muchos en ingeniería. Bueno, comenzamos con el número uno, Germán Alonso. Mateo Álvarez. Joaquín Añón. María Noel Balado. Emiliano Barceló. Agustín Beltrame. Matías Benítez. Federico Camacho. Federico Camacho. Juliana Canabés. Y Tomás Carrau. Arriba. Y ahora es el turno de Manuel Cepeda. Sebastián Cheta. Arriba el superdelegado Santiago Coco. Valentina de León. Y ella, Malena Ferrari. Arriba, Malena. Keiko Ford. Santiago Galán. Qué pinta, eh. Juan Geninazi Elisa Gómez. Juan Geninazi Elisa Gómez. Mateo González, arriba. Arriba. Es el turno de Emilia Lapetina. Dorian Lavallén. Dorian Lavallén. Emanuel López. Arriba, Catalina Marco. Lucas May. Agustín Minata. Agustín Minata. Rodrigo Pelufo. Lara Pérez. Juan Pedro Peña. Juan Pedro Peña. Juan Irocha, arriba. Ezequiel Rodríguez. Y Paloma Rodríguez. Arriba, Miranda. Miranda Sosa. Arriba. Joaquín Veiga. Y cerramos con Nico Walter. Felipe Yelpo. Arriba. Bueno, se prepara Inge A para la foto. Se viene Inge B. Ya pueden ir pasando aquí al costado del escenario. Sí. Es. � Número. Un saludo. Arriba. 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 Gracias. Inge, pronto para la foto. Mati, foto a la una, foto a las dos. Tú nos decís. Sonreímos. Muchas gracias, Inge. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Bueno, arrancamos con Martín Alonso, Marco Ariano, Javier Bava, Carolina Bonifacino, María Victoria Bordere, arriba Gabriel Cancela, Alfonso Cardelino, Juan Segundo Castells, es el pl przedstawista achieved. Leandro Chur Luckily. Felipe Corey. ti. , Felipe Dastuguay. y yo. ves detox. Javier Dillero, Catalina Ferrari, Agustín Ferreiro, Abril Ferrua, Martín Gugliucci, arriba, María Inés Irahola, Santiago Jorsín, Joaquín Carahuaki, Valentina Martínez, Santiago Mateu, y es el turno de Julieta Morosín, Laetitia Nietzsche, Mel Nozar, Arriba Federico Núñez, Emilia Hurtolani, Bautista Pereira, Valentina Pérez Ló, Clara Pelle, Gonzalo Ramírez, Juan Sebastián Rumbo, Kiara Scarone, Arriba Agustín Sena, Germán Silveira, y es el turno de Felipe Sosa, Fabricio Vaz, qué incorporación, María Cecilia Vázquez, Mateo Virgili, y cerramos el INGV con Juan Francisco Zángaro. Se va a preparar el INGV para la foto, el próximo grupo es Arquitectura. Arquitectura. Parece Rín Haber obligatorio al INGV para la foto, el próximo grupo es Arquitectura T Gracias. Gracias. Bueno, se prepara la arquitectura, docentes de arquitectura los convocamos al escenario y también a Fernando Parada que se incorpora a escena para hacer la convocatoria de los alumnos. Hola, hola. Buenas noches, arquitectura. ¿Qué? ¿Eh? Ah. Porque salieron campeones. Claro. Arqui campeón. Exacto. De la segunda. ¿Quién fue de la primera? Los profesores faltan. Chavi, faltan los profesores. Ya van subiendo los profes, están tomando sus diplomas y medallas para poder hacer la entrega. En este caso tenemos a Damián Velázquez, Javier Pides. Bueno, ahora seamos pronto, Pepe, cuando vos digas, Chavi. ¿Arranco? Bueno, entonces arrancamos con arquitectura. Bueno. Entonces arrancamos con arquitectura. Yerina Cicala. Manuel Corradi. Pantalones rotos, Guillermina Correa. Lucia Elias. Lucia Elias. Pilar Ferrando. Lucia Ferrari. Guadalupe Frejú. Guadalupe Frejú. Ignacio Luis Gary. Aguante. Aguante. Aguante, aguante un poquito. Aguante un poquito. Aguante un poquito. Santiago Gil. Lucia Iturralde. Miranda Lafarranderí. Miranda Lafarranderí. ¿Salió bien ahí? ¿Salió? Josefina Mañone. Facundo Merelo. Francisca Morelli. Aguantamos. Matías, aguantamos un poquito. Matías Pinto. Matías Pinto. Ignacio Popelka. Nos hacemos desear un poquito. Sol. Sol Porley. Sebastián Quiroz. Nicolás Rando. Violeta Rotela. V. Dolores. Pia San Martín. Florencia Terra Lucía Torena Después de un mes de viaje en Europa Joaquín Zabaleta Y lo peor que salvó todo Bueno, se prepara la arquitectura para la foto Es el turno para Artístico ¿Cuál será el último grupo? Arqui pronto para la foto Sale a la una, sale a las dos Fuerte el aplauso para la arquitectura 2023 Docentes artísticos se arriman al escenario Gracias 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 Sexto artístico Qué clase Qué clase Sin comentarios Rápido los profes de escenario Para poder comenzar Gracias 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 Arrancamos Sesto artístico Gracias Marina 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 Elias ¿Qué hacemos Belén Garrido? Belén Garrido ¡Juancito! Pará No te llamé todavía Aguantá Juancito ¿Qué año? ¿Eh Juan? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Juan Jiménez Belén Girivaldi Lu Lucía Altí Sofía Lanzinotti Sofía Lanzinotti Sofía Lanzinotti Carlota Lopinacci Lola Martínez Josefina Mautone Josefina Mautone Aguante 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 A vos Aguante Ahora sí Miranda Núñez Eugenia Núñez Juan Manuel Parada Maite Pereira Maite Pereira Casi te salteo Me fui para Zoe Maya Push Zoe Rivero Martina Salón Lara Sicardi Lara Sicardi No mintes con los lentes de sol Los lentes esos chiquitos que tenés Felipe Sierra Inés Inés Urrutia ¿Qué hacemos? Bueno, está Martín Vitabar Se prepara artístico para la foto Es el turno para Derecho A ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¡Gracias! . Gracias. Si viene la foto, atención, artístico a la una, artístico a las dos, ¿está todo bien? Ahora la foto con Mati. Gracias, artístico, fuerte el aplauso. Gracias, artístico, docentes de derecho, se arriman si quieren por este lado de la escalera para subir más rápido. Y se viene Gustavo Peralta, asistente de los grupos de derecho y economía, para hacer presentación y anuncio de cada uno, y cada una para recibir sus medallas y diplomas. Gracias. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Derecho A, derecho B, eco A, eco B, toda la familia, toda la barra ahí. Vamos Wagner, ¿eh? Bueno, suben los docentes. Alvarito García en historia, Vero Firpo en filo, el gigante Pío en derecho, Florencia Salgueiro, estudios económicos, Aleca Navarro, economía. Un beso grande, un beso grande les manda Leticia Rodríguez que no pudo venir, la profe de contabilidad. No pudo venir, no pudo venir, no pudo venir. Vamos Batata, Pablo Batata Alonso, matemáticas, Puine Ventancur, literatura, plantel docente del derecho A. Bueno, 27 alumnos, Manuela Arrieta de la Fuente, Guillermina Balsas Banrel, Trinidad Blanco Torres. Verde, que te quiero verde, Camila Calisto Varela. Juan Bautista, Crosa Stenari. El Canario anda por ahí, ¿estás ahí Canario? ¿Dónde estás? Ingreso 20-23 del Clara Jackson, Florencia del Puerto Silva. Felipe, Juan, Franco Sánchez. La princesa de Ruta 1, Frutillas y Papas, María Sofía González Muñoz. Es el turno de Fautina Gutiérrez Hernández. Alfredo, Iraola Zafi. Malena Machado, Leofriú. Lara Martínez Vizcardi. Copiloto de carreras. Ahí está, sí, copiloto de carreras. Sofía Mascaró Branda. Juan Manuel Mayo, Mepiastegui. Es el turno del romano Valentín Patrick Macoliffe Carrier. El varón del tango. Leo Muñoz Zeohane. Josefina Olivera de Leonardis. Manuel Auterello Ugarte. Sofía Pasos Lubicio. Desde San José, ingreso 20-23. Josefina Puchéo Aldaz. Toda la elegancia de Rocío Rizo Arancibia. Se vienen los brillos. Clara Rodríguez Portal. Toda la pinta. Federico Simoy Tellería. Verde, que te quiero verde también. Ailén Ubalzaez. Otro ingreso, 20-23. Josefina Vega Olaso. Qué colores, eh. Camila Vidal Galloso. Y otro ingreso también. La sonrisa de Julieta Ceballos Puyol. Los 27 integrantes del derecho A-20-23. Nos preparamos para la foto. Lo miramos a Matis. Allá que se acomoda. A Clefi. Y se va preparando el derecho B. ¿Ve? 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 Fuerte el aplauso para la gente del Derecho A. Se viene el Derecho B. Aparecieron un par de lentes que están en recepción. Si alguien se percata a los perdidos, ya están en recepción para poder retirarlos. Gracias. A ver ahí, ahora sí. Se prepara entonces toda la gente del Derecho B, 26 integrantes. Entonces, Florencia, Estudios Económicos, Pío Derecho, Alejandra en Economía y Contabilidad, Puyner en Literatura, Alvarito en Historia, Vero en Filosofía, Batatas Matemáticas. ¿Estamos prontos? Arrancamos entonces, Camila Iscardi Meinkle. Desde el Pinar, Lucía Alamendi Ray, Martín Boba Rizzo. Ingresos 20-23 del Kennedy, Rodrigo Boti Arteta. ¿Cómo está esa gamba? Va a subir bien. Bueno, el basquetbolista, Facundo Caballero Palarino. Mirá que Pepo metió. Belén Castelló Vizcardi. Luciano Giorgiadis Correa. Rafaela María Graneser Ross. Josefina Guerrero Bringas. Es el turno. La elegante, Luisina Gutiérrez Piñeiro. Se viene Clara Lamas Lepera. Alana Taiz Manera Cantero. Otro ingreso, 20-23 del San José de la Providencia. María Pía Martínez Teijero. Manuela Melgar Zuburu. Mirá la pinta del hombre. Santino Méndez Martínez. Alumna Cero Falta del 20-23. Nada más ni nada menos que Camila Nandín Bonilla. Divina. Josefina María Núñez González. Desde Argentina. María Pelufo Quintana. Ema, Ema, Ema. Guadalupe Podete Figueredo. Es el turno. Violeta Ribeiro Pérez. Toda elegante. Lucía Rubio Pisapia. Otro ingreso, metió corte de pelo todo. Desde el Kennedy, Santiago, Dimas, Soca, Cotelo. Es el turno de Camila Terracosta. La surfista. Josefina Truquillo Furcade. Y completa, Derecho B, Julieta Varela Piñeiro. Los 26 integrantes del Derecho B 20-23. Se prepara, Derecho B, para la foto. Economía A. Es el próximo en recibir sus diplomas y medallas. Nos preparamos. Viste, imponente. Miramos ahí, ¿a dónde? Mati. Allá, allá. Vamos, rapidito. El Derecho A pasando. Vamos, Col, vamos, Col. Va la foto del Derecho B. A la una, a las dos. Fuerte el aplauso para Derecho B 20-23. Docentes de Economía, se arriban al escenario. Se prepara toda la banda del ECO A. Se prepara toda la banda del ECO A. Se prepara toda la banda del ECO A. Bueno, se prepara el ECO A. Docentes del ECO A. Vero Firpo, Filosofía. Alecán Navarro en Economía. Alvarito en Historia. Javier Valle en ECO 3. Diego Melano en TES. Laurita en Matemática 1. Moni en Literatura. Plantel Docente. ¿Estamos prontos? ¿Estamos prontos? Amenaza. Bueno, se prepara el ECO A. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Es un ingreso del 20-23. Viene de Mercedes, la coqueta de LUM. Campeón reciente hace dos horas con la Liga Universitaria. Golero menos vencido. Jerónimo Alonso Strauch. Continuamos. Félix Martín Álvarez. Manuel Arancet Carriquiri. Es el turno de María Candelaria Abado Carrau. Josefina Bertín Pereira. El rugby, el hombre de la comida sana. Juan Francisco Bessio Arocena. Toda la pinta de Mateo Blanco Jubín. Se viene Nicolás Cabo Bianco Fasanelo. ¡Qué hinchada! Terrible el hombre. Hablando de hinchada. Mirá, Julieta Carlini Estrovic. Es el turno de Bianca María Chiapara Costa. Otro deportista. Miren esa carita de deporte. Gran contador de historias. Gran inventor. Juan Pedro Colber Mudes. ¡Bien! Más brillo que continúa la hermanita de Inés. Belén María Dutra Daván. Es el turno ahora de María Victoria Enreit Novo. Brillo, glamour. Mirá qué caretes que se puso. Paulina Evia Lamas. Sobrio, elegante, pintón, callado, pocas palabras. Felipe Fábrega Sugarte. Ídolo. Sofía María Giosa Rizzo. Se viene Mercedes González Piedra. María José Henderson Ferber. Él siempre alegre. El hombre. Gran figura. Santino, la aventura de Pereira. Toda la elegancia de María Eugenia Mariño Arcos. Es el turno. Facundo Menéndez Videgain. El Juani. El Juani y su corbata. Juan Ignacio Molina Maeso. ¡Bien! Se viene también. Un acero falta. Valentina Moyano Pérgola. Se viene el turno de Guillermina Cecilia Muñoz Saavedra. Tranquilo, pintón. Otra corbata también. Juan Martín Navarro Echeverry. Es el turno ahora de Federico Nin Verti. Pronto. Tiago Onil Seohane. Se viene. María Paz Obray Mirande. Físico, presencia, actitud. Juan Pablo Penedo Ferreira. Ferreira. Vea qué corbata metió el Rodri. Rodrigo Piloni Urioste. El polaco, gran golero. Juan Rodríguez Ferreira de Araujo. Toda la elegancia allí de Valentina Rodríguez Viñales. El hincha de Liverpool. El hincha de Liverpool. Nos referimos a Martín Salliomo Álvarez. Desde Trinidad, Flores, maratonista, excelente. Nos referimos a Josefina Sánchez Vileval. Toda la pinta. Francisco Escaso Pérez de Castillo. Se vienen los cuatro, completando el ECOA. Santiago Seré Morató. Vamos arriba, se viene Juan. Y Juan Manuel Silveira Yrigoyen. Metió corbata. Facundo Villarreal Bonilla. Y toda la elegancia de Mía Wagner sumarán los 40 integrantes del ECOA. Se viene la foto de ECOA y la gente de ECOB se puede ir preparando. Se va arribando por acá. Pronto se viene la foto del ECOA. Allá, al Mati, a papá, mamá, madre, tutor. Fuerte el aplauso para el ECOA 2023. Gracias. 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 ¿El tercer y el dos? ¿Está el uno? ¿Está el uno? Está bien. Gracias. ¿Con esa corbata macho no podés salir a la calle? Vesio, seleccionado uruguayo de rugby. Comida sana y seleccionado uruguayo de rugby. Bueno, se viene el ECOB, entonces cerramos esta noche. Hugo, ¿estás ahí? Este es el último año de Hugo y el viernes tuvimos la última reunión de los asistentes con él. Y en una cosa que dijimos, escuchá, Huguito. Y que todos los asistentes coincidimos, es que esta generación que sale de sexto es excelente. Así que gracias por permitir acompañarlos en estos años aquí en el ECOB 23. Para vos, Calisto. ¿Es verdad o no es verdad? Es gran verdad. ¿Estamos prontos? No es verdad. Alvarito dice que no es verdad. No es verdad. Diploma, medalla, abrazo, beso, categoría A, B, C, D, L. Tenemos todo en este grupo, ¿eh? Todo, completito. ¿Estamos pronto? ¿Estamos pronto? En el ECOB presentamos al primero, al uno, fue a Jerónimo Alonso, deportista. Otro deportista, basquetbolista, futbolista, despegado. Santiago Adriana Costa Sánchez. Inés Ángel Gencastel. Desde San José. Iñaki, Angulo, Mañano. Manso, Manso, el hombre, tranquilo, mano en el bolsillo. Cero estrés. Tomás Barrenechea, cuña. Se quedó sin Wi-Fi. No tiene señal. Ya está. Debe estar en Las Vegas, debe estar. Ay, vamos de vuelta. Venicio Bertín Conrado. Macarena Cáceres Mayone. Es el turno. Mirá que pinta también, pañuelito. Metió todo. Sebastián Carvajal Frontán. Dominique Castro López. Otra corbata también que metimos y pelito, eh. Matías Curbelo Silbera. Kiara Curcio Caballero. Desde Costa de Oro. Costera. Abril da Rosa La Gaceta. El Canario, gran jugador. Matías Damián Lema. Es el turno de Matías D'Artayet de La Fuente. Viene Lucía de Croc. Serranitos de Minas. La Valleja. Gastón Dorrego Irizarry. Vino. ¿Sí? Mirá, mirá quién vino. Apareció. Mauro Felizati. Perdón, sí. Mauro Felizati Medina. De De Paso de los Toros. La Cuna de la Agua Tónica. Mirá lo que es. Francisco Fernández Benítez. Es el turno. Cuánto brillo, cuánto glamour. María Inés Friedman. Su roca. Otro isabelino de Paso de los Toros también. Juan Martín Fumero Furtado. Se viene María Josefina González Arjona. Es el turno. Nicolás Jarman Piaggio. Toda la elegancia, toda la inteligencia de Margarita Hernández Collaje Suyan. Huyquén. Federica Icazuriaga Lema. Otra alumna, se nos falta, es Sofía Machuca Alonso. Es el turno de Clara Martín Torres. El arquero, el golero, Federico Martínez Silva. Delegado, personaje, letrista. Paul Macuín Seco. Es el turno. De Macarena, Noceda Claramún. De Julieta Ortega Moirano. Ciudad de la Costa presente también. Catalina Pacheco Fajardo. Manuel Pereira Zufriategui. Toda elegancia también. Julieta Pérez Alcántara. El amenaza. Mateo Pérez Sosa. Cero estrés. Gastón Rivero Cardona. Es el turno de Tomás Sosa Bonomi. Es el turno del otro Sosa. Juan Pedro Sosa Trujillo. Se viene Mía Simon Casarino. Bailarina elegante, Ciudad de la Costa, sonrisa, todo. Martina Vázquez Machado. Personaje. Personaje. Tomás Wagner Cabrera. Y completa los 40, Emilia Lucía Subillaga Salvia. ¡Gracias! 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 Se viene la foto de ECO-E, 20-23, su último grupo a recibir sus diplomas. A Matías allá, el que está paradito, atrás de Clefi, después está papá, mamá, tío, tía, primo, amiga. Se viene la foto. Va la foto a la una, a las dos. Fuerte el aplauso de ECO-E, 20-23. Y a toda la generación que ha recibido sus medallas y diplomas. Bueno, les queda un ratito más de disfrute todavía. Aquí vamos a estar preparando el escenario y demás para poder ver el video de la generación 20-23. Para quienes están en sus casas, nos vamos a estar despidiendo, ya no nos vamos a ver más. Ustedes van a seguir disfrutando del video de la generación a través del streaming. Así que les damos las gracias por habernos acompañado. Espero hayan disfrutado de este momento. Y bueno, será hasta un próximo año, una próxima despedida de año. Nos vemos. Gracias. Vamos preparando el escenario. Buenos días, Juan 23. Pará, pará, pará. Ya arrancó. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esta radio. La Nostalgia Juanera. Lugos Production. Recuerdo de la 23. Radio Fraterna. Radio Encuentro. Paz pésima hasta radio. La Barra de Tristán. ¿Qué dijiste? La Radio Cepic. A un libro de distancia. Juan Informa. A muy originales. Yo Pino 23 FM. Somos la generación 23, Juan 23. Es histórico. Vos sos en la vuelta. No me gustó. Juan 23 Picante. Pará. Yo traería de vuelta viejos valores y lo llamaría el Juan Anda Diciendo. Tancamos. Yo el primer día del Juan no vine. Disfrutamos el primer día o no. Disfrutamos. Fuimos a la cantina, tomamos una coca, un bascolé después. Mi primer día después fue hace 40 años. Imaginate que estaba lleno de gente, igual que ahora, ¿no? Las listas estaban pegadas acá en las paredes y vos tenías que encontrar el lugar, tu lista, tu compañera, no sabía dónde estaba. Estaba re nerviosa. Y estaba con mis amigas que nos habíamos cambiado de jugar y era tipo, no, no, yo quiero usar el uniforme del otro colegio, quiero volver. Todo lo contrario. Entrar acá fue tipo otro mundo. Me está pasando lo mejor que me puede pasar. Conocía a tanta gente de la clase, entonces fue más fácil. Mi primera conversación con alguien en el Juan la arranqué pechándolo y diciéndole, ay, perdón, ¿me dijiste algo? Y no me había dicho nada, claramente yo lo sabía. O sea, fingí demencia para que esa persona me hablara, Tomás Carrao. Mi primer amigo del Juan 23, Tomás Carrao. Di el primer paso y dije, quiero despertarme e ir a mi otro colegio, no quiero venir acá. La verdad la pasé terrible porque me acuerdo que la noche anterior había pasado dos horas cepillando todos mis championes y llegué y miré para abajo y estaba todo el mundo de chancletas. Salí el primer recreo de cuarto y vi tanta gente, tanta cosa que me puse a llorar. Y ya después fueron pasadas las semanas y me gocé. Entré sin sabiendo nada y fui haciendo amigo y ahora estoy lo más bien. En el mejor lugar, lejos. Todos los días ves a alguien diferente y conoces a alguien diferente. Eso fue para mí lo que más me impactó el Juan. Al COVID le digo que no vuelva más, por favor. Le querría decir gracias, pero al mismo tiempo puedo... sin filtro. La verdad que fue una c***. La c*** de COVID es c***, la boluda. La c*** de COVID, me hiciste no tener amigos por un año entero. Besote. Yo sigo conservando el tapabocas del Juan 23. Si no hubiese estado el COVID, el año de cuarto sería un 10 de 10. Que disfruté esto. El Juan. Y la verdad que estuvo propia. Nos hicieron hacer un cartel contra biológico y nos hicieron hacer un sketch de cómo sentíamos que iba a hacer nuestra clase. Y me acuerdo que dijimos, chicos, clase de teatro. No sabíamos lo que era clase de teatro todavía, ¿no? Así que vamos a hacer un ejercicio donde me van a tener que confiar todo en lo que yo diga. En el bondi de la jornada de integración me puse los auriculares y fui todo el bondi en los auriculares porque me daba vergüenza hablar con gente. Fue creo que, tipo, literalmente la primera vez que hablé con ahora, tipo, mis amigas del Juan. Había que armar una balsa ahí para navegar en el río y la nuestra ni pudo salir porque se hundió al toque y los que estaban arriba cayeron en seguida. Y en ese momento se había puesto de moda el Juaco de Piedras Blancas y hemos hecho una canción, tipo, una parodia, digamos, de la canción de Ópará. Ópará, me tiene una foto. Ópará. ¿Vale a crecer? Espero salvar el Juan sin bajas. Cuando volvimos a tener clases, como que el grupo estaba mucho más unido. Para mí cambió, tipo, rotundamente. O sea, desde el primer día hasta la jornada de integración, o sea, mi cambio con la clase fue otro. Me abrí mucho más. Lo que tiene también el Juan de Bueno es eso que te hace conocer mucha gente y adaptarte así al toque y te hacen pila de instancias para unirte con el grupo y todo eso. ¿Qué bala para salvar un escrito? No haber arrancado a estudiar y ponerme a estudiar con mi amiga Manza. No estoy buscando a ver. Comer algo dulce antes. Usar pequeños de amarillo. No, pará, me estás matando. No tengo, nunca salgo. Darme dos besos en las dos muñecas. Lapicera color azul. Estar media con diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Nena, vamos a la playa, quiero conocerte, quiero despertar con vos. Yo sigo buscando cámaras porque la verdad que no funciona. Claro, yo probé muchas pero ninguna encontré resultados. Yo no sé lo que quiero, te tiro en el espacio, me dicen que se asilo es que lo nuevo no era cierto. Y se hace la noche, la luz se apaga. Las luces se apaga. Vale, una, un Br計ero. Ya habíamos tenido clase en filosofía, pero Repeto se había ido de viaje, entonces llamamos a un amigo del interior que lo suplante y se sentó en la clase de filosofía. Toma, toma apuntes, hizo preguntas. No le pasaron falta Repeto, la profesora no se dio cuenta. Y nuestro amigo se fue con conocimiento nuevo. Vení, vení. Esta clase siempre tiene como situaciones, no, límites no son, situaciones extrañas, como que uno no sabe bien cómo reaccionar. Con Economía fuimos al Banco Central, casi asaltamos el banco, pero nos dimos cuenta que no había nada para asaltar, sí. Cuando encontrás en un escrito algo que es tiraron frutas, yo le dibujo alguna frutita, nada más. Que compartimos la merienda, mentira, en realidad es el momento que comparten. No, no, él roba la comida, no es que se, no es merienda compartida. No, los alumnos generosamente comparten conmigo la comida sin ningún tipo de interés. Bueno, y ahora nos vamos con un movilero a ver qué tiene para decirnos. ¿Qué pasa a las dos y media en el Juan? Se pica. Juego al interno. Me voy a casa. Durmiendo la siesta. Durmiendo. Me voy para casa, yo qué sé. Y nos quedamos juaneando un rato. Estoy en física. ¡Arquiza la campeón! ¡A la campeón! ¿Qué? Se juega al interno a las dos y media. Empiezan nuestras actividades en la tarde. Me voy con el patio. En el patio. A las dos y media se encuentran todos los alumnos en el patio y se vive el mejor momento del Juan. Lo interesante que tiene Juan es que es recontra estricto tipo de mañana, pero después en la tarde Juan es algo completamente distinto. Es tipo otra institución. La gran parte de Juan, lo que da el espíritu de Juan es el patio y después de las dos y media. Es un lugar en el que te brinda la posibilidad de hacer nuevos amigos y más que nada conocer otra gente y de otras orientaciones también y de otras generaciones incluso. Es una oportunidad para conocer gente. O sea, capaz que no coincides en nada y un día te quedaste en la tarde y justo te pusiste a charlar porque no sé. Te van deir a la ilusión y preparando la acción que la gordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes... ¿Cómo se? ¡Mucho! ¡Era es algo malo! ¡Gracias! Con manos de rabia van, forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser, tanto insumiso no va a aguantar. Bueno, estamos acá en la combi de Bosco, un día bastante nublado, pero metiéndole bastante onda. Y bueno, vamos a preguntar acá a un estudiante de medicina qué canción es la que selecciona como para representar la combi. Gonzalo. No sé, arrancamos de nuevo. Pensalo. Gonza. Por una cabeza, Carlos Gardel. Saludos a Leo. Vamos a tocar bien más. Una bien católica. Celebro la vida. Ave María. Que no quede huella de Chacho Ramos. 11 y 20 de Juan 23. 11 y 20. Muy original, por suerte. La bicicleta de Shakira. La de padre, maestra mío de los jóvenes, no sé si se ubica. Despecha de la Rosalía. Limno nacional y porque siento que la combi nos une como nación y como institución, así que nada, con la mano en el pecho. Y eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias. Una combi es tipo, como si fuera un mundial entre clases, pero también mucha diversión. Es para mí el momento en el que el grupo se une más. Y si ganas la hamburguesada, te gozas. Todo el mundo está de acá para allá. Yo creo que siempre antes de la combi entrás a la clase y es un quilombo, pero todos estamos re contentos. Qué mal hablada, esta chica argentina, por favor. Como que ves medio bardo, a veces hay gente que no hace mucho y todo eso. Así acá vas a sacar lo peor que tenés de vos. En cuarto, si no me equivoco, hicimos cualquier cosa y claro, la combi la tuvimos que organizar toda por Zoom. Y hay un par de stickers que siguen vigentes hasta el día de hoy, con muy buenas imágenes e icónicas. También además de unirte con los compañeros, te unís con los profesores. Porque primero todo lo que les pedís para tener más horas, les piden para salir a bailar, palito que se vistió de una bola disco. Bueno, causa siendo el estado de la libertad, por favor. La primera vez que yo decidí cantar tango, si no me equivoco fue en quinto, que sabíamos que queríamos cantar porque era a punto para la combi, pero nadie sabía bien qué cantar. Y yo lo mandé. Yo también. El micrófono da un poco de fuerza, tengo que decir eso la verdad. Y es una sensación muy linda, pero cuando se da esa retroalimentación de decir a la gente le gusta esto y a la gente le gusta esto, y a la gente le gusta el tango o la samba, que son ritmos que están bastante olvidados, pero con mucho potencial, mucho para flotar. Escuchame, ¿vos escuchas Juan 23? Sí, 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 yo fui. La combi es la casta política, lo más parecido. A INGB nos robaron. Mucha corrupción, mucha corrupción. Si no gana artístico otra clase, es como algo extraño. Nos cortaron la actuación. Nos pasamos de rosca, nos copamos como demasiado y... No. Nos tocó murga para la gente de afuera de la radio. Y por un problema de bomba de humo que explotó una, nos bajaron un 80% de los puntos. Y fue... Son una manga de corrupto. Ponerse a leer el manual de cómo sacar más puntos no tiene sentido. No, no, no tiene gracia. Se van a olvidar el otro día. Sí, se van a olvidar. No van a quedar en la historia. Bueno, estamos acá en el Campajuan. Hoy es sábado, preciosa tarde. Qué cosas no pueden faltar en un Campajuan, pero cosas incorrectas. No puede faltar mucha tristeza. Un camión. Asado. Una buena piscina inflable. Ay, para, me agarraste re estreñida, perdón. El celular 24-7. Aburrimiento. Tapones de fútbol. Championes de fútbol. Espera, de vuelta, espera. Fos artificiales. Mucha joda, descontrol. Traje de baño. Un buen vino no puede faltar. Gana de quedarse con todo y no compartir nada. Musculosas para usar de noche porque está calentito. Plata. Una cama. Una computadora. Un ventilador. Auriculares. Estás cansado de estudiar. Querés desestresarte. Hacer nuevos amigos. Tener actividades divertidas. Embarrarte de pies a cabeza. Bañarte poco. Morirte de frío. Dormir en carpa. Entonces, vení al Campajuan. Lo hicimos aquí. Qué Lenmin. Y yo estaba en sus manos. Pero,veje que no lerukt fútbol. Una bandera. Una bandera. Fundación en tropa. Estánаменos de un montón indifinal, �ig competitors. Por favor sense. Fijos. aluminum. Entonces, el acabuaje de demostrar. Muy Jinmin. Vamos a siempre. Pero, como usamos un espejo. Nunca me había pasado de levantarme llorando en la mitad de la noche, de frío. El compartir en la carpa genera unión de grupo y nunca vas a dormir también en cucharita como en la carpa del Campajuan. Tuve que hacer un guiso, teníamos una hornalla que no tenía gas y casi se nos huele a la olla. Y el nuestro quedó ricas. Lo mejor del Campajuan de este año fueron los povos. ¡Viva! 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 ¡Y la gente está! ¡Sí, está! ¡Vosala, vosala y no! Yo quiero con esta gente si te corta las alas. ¡Mamita, vosala! ¡Vosala, vosala y no! Yo quiero con esta gente si te corta las alas. ¡Mamita, vosala! Pa' que lo voces y muevas todo ese rumbo. Pa' que destroces todo el daño que ha pasado. Pa' que lo voces y muevas todo ese tumbo. Me metí al lago a empujarlo. Las canoas. Me metí con medias, salí sin medias. El año pasado, con todo el temporal, yo llevé la carpa. Tuvimos unos percances con el vientito. Tipo, terminó toda rajada abajo. ¡Vamos! Es la experiencia, no es una experiencia nomás. Realmente te gozas. Hice muchos amigos y conocí personas que yo creí que en el patio jamás iba a conocer. En realidad lo que más recordás es cagarte la risa en la carpa aunque estén apretadas. Y también es un momento que siento que te desconectás. Porque el tiempo de calidad que se invierte es impresionante. El Campajuan hacia el Juan. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste nomás. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo trueno si no estás. Que me has hecho donde estoy. Y se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad. Alejarme de esta ciudad. Y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al rey. A mí me parece que lo que más me lleva acá son mis amigos. El carisma y todo el cariño que le meten a todo. Era esto de sentir que uno dejó mucha vida acá. Podríamos decir que es como nuestra casa ya porque pasamos horas acá. Ese sentido de pertenencia, como de comunidad. Dentro de volei, dentro de los TAC, dentro del patio en general. Un lugar donde puedo volver. El recorrido de fe también, que para mí en el Juan fue esencial. Es estar en familia. Estudiando también con los chiquilines que levantan el ánimo. A veces no tanto, pero sí. Eso es una familia. Yo les diría que estoy agradecida porque me hayan acompañado en este último año que estuvo muy lindo. Y nada, que los quiero. Un año que no lo cambiaría por nada. Eso, y si tienen contacto con la gente que conociste, que vale la pena. El ponerle nombres a esas caras, tipo para mí es una cosa re valiosa. Amigos, parejas. Ah, y en tu casa. Hay muchas. Estos cuatro y muchos más. Pero... O sea, somos tres, ¿no? Claro, y tipo... Conmigo cuatro. Lo que decía Don Bosco. Que sean felices ahora y en la eternidad. Como antes, me olvido de quién soy. Y dónde estás, la verdad es que la oa mil noches, maldita, sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor. A tu amor, no me sonó de amor. Y a la de nada. Quiero verte, verte, verte. Que ya está. Estamos construyendo como una especie de letra que se compone justamente de eso. Es como una especie de casita hecha con ladrillitos que somos nosotros. Vernos frente sin pensar en nada más. La canción es tipo un orden cronológico, tipo de la vida de una persona en el Juan, ¿no? O sea, abre la puerta. ¿Cómo arrancada? No, no, pero... Abre la puerta, todavía más a este lugar. Como que tal, lo que decían. Llegás al Juan, cansado, te despertás. Como que cada vez que la cantábamos, te decíamos, es una canción que tiene muchísimo también para, como para armar lío, ¿no? O sea, lo que queríamos con la canción es que no fuera todo tipo color de rosas, digamos, porque no, o sea, venimos al Juan todos los días y no es tipo siempre pa' qué ganas que tengo de venir. Esto no termina acá. Muchas gracias, muchas gracias a la producción. La verdad, las quiero mucho. Gracias por mucho, perdón por tan poco. Bueno, los de Ingeniería sabemos que nos vamos a seguir viviendo en diciembre y febrero y julio y así hasta 2025. Hagan lo que les gusta. La mejor de las suertes es que queremos verlos a todos ustedes también los años que vienen, venir a visitar y pasear y matar la saudad y en el Juan. Por supuesto. Se siente el fin de clases, el ambiente, la graduación, el vestidito, el smoking, ¿no? Sí, sale un capajuan ahí. Claro, exalumnos. Exalumnos. Pero ya fue, me pongo a cerrar Que suene ese tema pa' empezar Mi banda amiga vuelvo a encontrar Y cerramos la radio. Chau, chau, chau. Nos vemos la próxima. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Si te vas, ¿quién cuando llegue me va a saludar? En el patio estás, sé que estás Pero ya fue, me pongo a cerrar Pero ya fue, me pongo a cerrar